Juan del Santos aseguró hoy que sin el apoyo estadounidense, Colombia no estaría tan cerca de la paz. Santos está de visita en Estados Unidos, compartió con el presidente Obama durante una recepción en la Casa Blanca para celebrar los 15 años del Plan Colombia. Obama aprovechó para anunciar el inicio de un nuevo proyecto de apoyo a Colombia para el que solicitará al Congreso 250 millones de dólares. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.